Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries, febrero 2018, expresado por los cielos, certificado por el haz de oro, 3 de copa y 5 de espada. Serán los cielos los que se expresarán para usted. Y con respeto, dichas tres cartas les certificarán la información de forma gráfica y escrita. Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos. Sol en acuario. Sol en casa, 4. Resistir y esforzarse para avanzar. Sol conjunción, mercurio. Obtener algo de la vida basándote en tu constancia. Bueno, Aries, febrero 2018. Vamos ahora, más que nunca, al mensaje introductorio de los cielos. Para Aries, febrero 2018. Se dice que así como aquella persona que es capaz de estudiar, que es capaz de atender la cocina, que es capaz de planchar, que puede realizar actividades de mecánica, que puede realizar actividades de electrónica, y que a su vez es una persona muy amorosa con sus hijos, es amorosa con su familia, pero también sabe defenderlas, sabe defenderlas de aquellos que intenten o que están intentando pincharlos, de aquellos que están intentando malograrlos, de aquellos que están intentando de alguna manera se podría decir hacerlos, decaer, hacer que decaiga el ánimo, fin de la metáfora celestial. Así, usted también podrá sentir un control personal. Usted también podrá sentir un control mental que lo conlleve a afrontar diversas actividades en diversos escenarios. sentirá en su mano derecha el trofeo del triunfo, pero habrán quienes intenten quitárselo. Así que mucho hablar de lo que usted hace, mucho hablar de lo que usted ha logrado, puede traer ciertas rivalidades que usted no desea, porque son esfuerzos adicionales que usted no debe de realizar. Fin del mensaje introductorio. Y es que está apareciendo, hablando de victoria, imagínense quién aparece. La fortuna. Esta se llama, esta dama se llama nada más y nada menos que el as de oro. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado con el as de oro. El as de oro habla de que es un tiempo muy benéfico para aquellas personas que les gusta todo lo que tenga que ver con religiosidad fuerte. Más, no solamente aquella religiosidad que se va una hora a la iglesia y se escucha un mensaje. No. Se está buscando, se está hablando de personas que buscan la solución a gran parte de sus problemas a través de la magia, de la astrología, de la astrología, los que les gusta, por allí sé que me escuchan, personas que de repente les puede gustar también lo que es la hechicería, personas que les gusta lo vinculado con los orichas, los babalados, porque son personas que realizan y participan en rituales rituales de magia muy intenso, ceremoniales muy intensos, donde inclusive puede llegar a combinarse la música con el baile. De alguna manera, en cierta forma, esto puede tener una incidencia psicológica en la voluntad al ver que otros lo rodean e intentan apoyarlo. Ya explicándolo quizá un poquito más desde la perspectiva de Carl S. Young, es decir, de la perspectiva del psicoanálisis, el efecto positivo para la mente de ver personas bailando, aplaudiendo, alabando, o simplemente tomando en consideración una creencia de algo que está más allá de toda esta materialidad, que en el fondo, toda la materialidad termina siendo muerte. ¿Ok? Entonces se habla de la búsqueda de los logros, pero basándose un poco en la parte espiritual, pero también puede ser una espiritualidad un poco más pasiva, como por ejemplo aquellos que en su casa realizan oración. No significa que por ser más pasiva tenga menos efecto. Puede abrirse una luz inmensa de los cielos para que acompañe a esa persona y sea como esa carta, es decir, que la visión profética de los cielos se cumpla y sea como esa carta que está en pantalla, la persona se rodee de oro, de un círculo de oro, pero también de coronas de oro, como lo está viendo en pantalla. Ahora bien, está apareciendo la carta del 3 de copa. Vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 3 de copa. Ok, 3 de copas para Aries febrero 2018. Se dice que así como aquella persona que va a la universidad, aquella persona que estudia, pero que para ella es muy importante socializar, es una persona muy inteligente, es una persona de esas que estudia pocas horas y saca el 15, saca el 16 de 20. Y la gente dice, mira, ¿cómo sacaste esa nota? Bueno, yo estudié un poquito. Pero es una persona que sabe distribuir su tiempo y su energía, estudia un poquito, pero para esta persona es muy importante socializar. Para esta persona es muy importante saber qué opinan las personas de él o de ella. Para esta persona es muy importante también lucir bien. Fin de la metáfora. Así usted también podrá sentirse con esa capacidad intelectual para enfrentar retos que tengan que ver con la intelectualidad. Pero también podrá sentirse con la capacidad física para de alguna manera lucir bien vestido, lucir bien vestida, ir a sitios casuales, ir a eventos casuales, ir a la universidad o a su trabajo y conversar. Mira, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te ha ido con tu familia? ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Qué está ocurriendo con aquello? ¿Cómo te va en el trabajo? Conversar de esa manera muy amena. ¿Ok? Verdaderamente amena. Es una persona que sabe todo lo que tenga que ver con limpieza, limpieza de la ropa. Es una persona que sabe, puede saber decorar y sabe combinarse muy bien a nivel personal. Y esa, toda esa, toda esa gala, todo ese brillo de estrella, toda esa inteligencia, lo expresa de una forma serena. Así que no arropa a nadie. Así que no, no trata de encarcelar a nadie. No trata de aprisionar a nadie. Simplemente, observa, analiza y dice algo que cuadra bien, perfectamente con el momento. Así que esta persona logra cuadrar muy bien, encuadrar muy bien dentro de los círculos sociales. La visión profética de los cielos para usted está certificada por el 3 de copa. Cuando usted ve a esas personas levantando la copa en celebración, es decir, compartiendo y disfrutando tranquilamente la alegría del compartir. Y es que nada más y nada menos está apareciendo la carta del 5 de espada. Vamos hoy más que nunca a recibir el mensaje vinculado con la carta del 5 de espada. Se habla de que usted podrá tomarse a nivel laboral un tiempito, un descansito. Sabrá aprovechar el descanso a nivel laboral para aprender o lograr llevar mejor las cargas y los pesos a nivel laboral. Se habla de que usted podrá tener que desarrollar grandes proyectos, podrá ser un gran líder, pero también buscará ese descanso personal tan necesario para que su mente pueda estar constantemente activa. Así que alimentarse bien será una prioridad para usted para ser más productivo a nivel laboral. Podrán haber muchas personas que intenten de alguna manera compartir con usted pero usted también sabrá dedicarle un poquito de tiempo a cada tipo de persona. No será aquel que denigre a alguien, no, 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 sabrá compartir con cada tipo de persona de una manera diferente y cuando se dice compartir puede llegar hasta lo material. De repente mira, toma esta galleta, oye, qué bueno, y te dan la mano, te dan un abrazo. ¿Ok? Así que verdaderamente importante para usted todo lo que tenga que ver con descanso, sobre todo si tiene que atender a muchas personas o sobre todo si es un líder a nivel de proyectos, un líder a nivel de proyectos, ejecución de obras, por ejemplo, como la construcción, obras vinculadas con la construcción, desarrollos de infraestructura de minería de Bitcoin, de Dogecoin, de Litecoin, de Bitcoin Cash, de Ethereum. ¿Ok? Y también usted podrá ser un gran maestro, podrá enseñar oficios, por ejemplo, para que en su comunidad si usted observa que en su comunidad hay unas personas que están sin trabajo podrá transferir su conocimiento para multiplicar la cadena de éxito. La visión profética de los cielos hoy está certificada por el 5 espada cuando la espada viene a hacer referencia a aquellas personas que lo rodean y están en desánimo, en decaimiento, pero usted los cubre, mire, usted los cubre con pétalos de rosa para que ellos avancen. ¿Ok? Fin del horóscopo. Vamos ahora con el mensaje la más grande, la más bendecida, la más sublime es la Madre Celestial. Hoy nos invita a la Madre Celestial a levantar el ánimo. Los elementos que ella toma en consideración es la alimentación, nada más y nada menos que todo lo vinculado con el entusiasmo, el entusiasmo personal y por supuesto todo lo que tenga que ver con la decisión personal. Es muy importante. Por ejemplo, miren, la alimentación, miren, hay tantas frutas que ayudan a las personas, ¿verdad? a levantar el ánimo, ¿verdad? El entusiasmo tiene que ver con la alimentación porque una persona que esté bien alimentada tiene más deseo de luchar, de avanzar, de progresar y la decisión bueno es que la madre celestial hoy insiste en que pueden haber diferentes caminos pero nos llama y nos invita a tomar el camino que sabemos que va a ser de luz y de construcción para nosotros porque ahí el alma se va a crecer. No nos dejemos llevar por las trampas de la vida, cosa que aparentemente representan dinero pero terminan siendo cadenas. No, 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 la madre celestial hoy nos hace un llamado muy serio digo serio porque ella es alegre, ¿no? Pero en medio de su alegría la madre celestial hoy insiste en que tomemos el camino de la luz porque hoy la madre la madre celestial no es seria ella es alegre pero si insiste en ciertos puntos importantes como tomar el camino de la luz para que su alma se crezca sabe entiende eso y va a descubrir los verdaderos tesoros que están en el alma no aquí en la tierra como lo diría en su forma y en su época el más grande entre los grandes el maestro Jesús recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos que no 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 no